Hola a todos y sean bienvenidos al siguiente capítulo de Sly2HD Vamos a continuar con la aventura de nuestro queridísimo mapachito Y tenemos que ir a una misión que estaba dentro de la torre Ah no, hay dos, dos ahí La verdad es que no tengo ni idea de cómo acceder ahí dentro Aunque probablemente, aunque el tren ya no pasa, ¿no? No debería pasar Me subo por aquí A este hombre La vamos a robar hasta el carnet de identidad Perfecto Mira, por ahí se puede subir ¡Oh! Adicción Como ya dije, por si no se recuerda No voy a conseguir la botella No me parece que la recompensa sea lo suficientemente buena como en el primer juego Como para perder tanto tiempo buscándola Y no es que precisamente parezcan difíciles en este escenario porque es relativamente pequeño Vale Aquí tenemos una Vale, ahí estamos Necesito tu ayuda para hacernos con el algoritmo de encriptación de la condesa Me gustaría ayudarte, pero no tengo ni idea de qué hablas Está bien, te lo explicaré paso a paso ¿Ves el puesto de seguridad? El guardia que hay al lado se encarga de su mantenimiento Te sigo Primero necesito que le robes la llave del terminal Claro, sin problema Luego tendrás que activar la alarma del puesto de seguridad Espera ¿Quieres que active la alarma? Sí Actívala Y luego lárgate Porque seguro que el guardia viene corriendo En cuanto vea que es una falsa alarma Introducirá el código para desactivarla ¿Y quieres que yo saque una foto del código? Vete a un lugar seguro Y saca una buena foto de esa lectura digital ¿Tengo que sabotear todos los puestos de seguridad? Eso es Necesito una muestra bastante extensa de los códigos de la condesa Para piratear su algoritmo de encriptación Vaya, creo que me he vuelto a perder Tú saca las fotos y yo haré el resto Parece bastante complejo en un primer momento Esto es foco ¿No se puede ir a tomar por culo? Yo, iros ya Ven para acá, amigo No, pero si... Si estaba un mirajo Jejeje Hoy va Voy a dar la vuelta Hostia, tengo menos vida Para que el tío haya ido para allá Ahí estamos Ahora sube a un lugar seguro Y fotografía el código de seguridad Y aparece en el monitor Quizás si me sale rojo Mi cago en la mano Era 4, 5, 9 Está bien Ahora sube a un lugar seguro Y fotografía el código de seguridad que aparece en el monitor No Ahí estamos Interesante misión esta A ver, allí hay otro Vale, vamos primero A por cuál Cual creemos que está más cerca Parece que este de aquí Pero hombre ¿Por qué no te puedes enganchar? ¿Por qué no te puedes enganchar? A ver Cuidado con el foco ese Es que Si no me equivoco Está durmiendo, ¿no? Tengo menos vida ¿Dónde está? No viene Ahí está, ahí viene A ver si le da por Por chequear La mierda esta Chiquillo Ahí está 707 Tengo poquísima vida Me gusta un pelo Vamos a continuar He tenido que hacer un pequeño corte Ajá El otro está Bastante Ah, pues claro Me localizan a lo que es El que tiene la llave Pensaba que era El aparatito ¿Dónde está este aparatito? Ah, pero si está ahí Vamos Vamos 4, 1, 7 Supongo La verdad es que no sé Por qué me ha dejado Echar esta foto Si se ve No se veía el número Supongo que será un 7 Bien, el último Está bastante cerca De hecho De hecho está aquí Madre mía Qué suerte ¿Dónde está? A ver ¿Por dónde subimos? Pues por aquí Evidentemente Te lo hemos caído Hacia aquí Perfecto Y ahora vamos A otra misión De Sly Que está por aquí Es que no había cogido Ninguna Ni siquiera Vale Subimos por donde Antes también Y tenemos que ir Hacia allá Vale Tenemos que subir aquí Aunque Acabo de morir Bueno Pues después de media hora Intentando subir Aquí estamos ya Vamos a empezar la misión Sly Así se hace El robot de ataque gigante De la condesa Mira Bentley Con el debido respeto Eso es claramente Un depósito de agua No seas tonto Eso es lo que quiere Que pienses Si intentamos liberar A Murray Mientras esa cosa Esté operativa Vaya ¿Qué? ¿Tendremos un montón De agua fresca? Hablo en serio Sly? Claro Te debo una Los pararrayos que rodean La prisión Están diseñados Para proteger el depósito Digo El robot de ataque gigante De los rayos Si giras las ruedas De los pararrayos Podrás desviar La corriente eléctrica De su toma de tierra Y así Inutilizarlos Sigue los rayos Para localizar Los cinco pararrayos ¿Quieres que destruya La toma de tierra De estos pararrayos Para que caiga Un rayo Sobre el robot De ataque gigante Con pinta de depósito Y lo destruya Sí Una recapitulación Acertada Perfecto Muchas gracias Por el consejo amigo No sé cuán falta La verdad De hecho No sé si es así Siquiera Porque ya no puede Cambiar más Creo que es así A ver si cae Otro rayo Creo que es así Ah no Pone cero Ahí está Hay bastante Repartido Bien Bien vamos a por este a ver donde hay más a ver si ha visto uno ahí está otro más que ha andado dime que no tengo que empezar de nuevo perfecto por ahí se ve claramente otro y ya nos queda uno que no tengo ni idea dónde está allí está no veo el rayo ajá bueno otra vez tengo que pasar por aquí estaba justo en el medio ala ya está 40% ahora viene el plan gracias por tu esfuerzo estamos listos para intentar rescatar a Murray a este plan le llamo el tanque de troya paso 1 usamos las llaves de la condesa para robar uno de sus tanques yo iré dentro y conduciré mientras tú te escondes debajo con suerte con suerte los guardias no observarán nada raro y nos abrirán las puertas de la prisión entramos tranquilamente y arremetemos contra las puertas del módulo de Murray una vez dentro tendrás que descubrir el camino hasta el centro de control de guardias y abrir las puertas que conducen a la celda de aislamiento esperemos que Murray no haya sucumbido a la hipnosis de la condesa bueno no parece tan difícil vamos a ver lo voy a dejar ya por aquí espero que os haya gustado este capítulo y sin más dilaciones pues nos veremos en el siguiente un saludo a todos y hasta la próxima adiós